Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo año. Jueces de los vencedores contra jueces de los vencidos. Y claro, ahí se entabla esa disputa de derecho, de nacionalismo. Un abogado defensor tiene que buscar todos los argumentos posibles, técnicos, triquiñuelas, lo que sea, para defender a su cliente. Aunque él mismo no quiera, como denota al principio de la película. Jueces contra jueces. Tomen nota, porque los dos abogados que están aquí, luego van a sacar punta al lápiz, ¿no? Sí, trataremos. Y tratarán, tratarán. Y los dejamos con vencedores o vencidos.